Y digo con mucho orgullo que en estos momentos el Barça es el mejor club deportivo de todo el mundo. Tenemos acumuladas 48 Champions. Uy, si tengo un poco de miedo, tengo un poco de terror de la incertidumbre. Porque no entiendo, no entiendo y puedo hacer mil videos de esos que sigo sin entender. ¿Por qué cada tres días hay o una cena, una rueda de prensa, un evento de esto, un evento del otro? ¿Por qué cada tres días cuál es la razón que tiene que salir a hablar la puerta? ¿Por qué su equipo en el campo no es lo que vende? ¿Por qué su equipo en el campo no es lo que entretiene, lo que vende ilusión? Así que tiene que salir la pants, que diga la puerta, a tirar canapés y a vender mentiras. ¿Acaso mentiras que vender tú tienes? Porque miren, esto es muy simple. ¿Cuál es la necesidad de tener que decir? Tenemos, no sé, 54 Champions, 48 Champions o 46 Champions, dijo. ¿Por qué no les llama Euroligas, por ejemplo? ¿Por qué? Porque al decir el término Champions, lo hace para compararse, como siempre. Como siempre, no se ganan en el balón mano. Y lo primero que sale a decir Massif es, ah, es que le dije a la puerta que ya tiene más Champions que Florentino. ¿Cuál es la necesidad de decir Champions? Lo de siempre. Compararse al Real Madrid y creerse superiores. Creerse superiores por propaganda y mentiras. ¿Que se va a creer alguien? No, no. Bueno, nadie fuera de su bando ahí de inútiles, de mamadores, que le están constantemente lamiéndole los canapés a la puerta. Ay, no sé, no sé qué cosas me ocurren a mí aquí. Hemos resistido. Hemos resistido. Hemos resistido y mucho, de verdad que sí. Hemos resistido a ataques sin fundamentos. Como en el caso de Negreira. Una campaña orquestrada para desprestigiar la identidad, para desestabilizar al Barça. que afortunadamente en las últimas sentencias se está desacreditando. Porque están saliendo a favor de las pretensiones del club. Sí, y miren, nos están dando la razón a las sentencias porque es que no había nada. Y no ha habido nunca nada. Jamás. No ha habido ninguna actuación realizada con la finalidad o con la intención de alterar la competición o de obtener una ventaja deportiva a favor del club. Jamás ha habido esto. Y sabíamos que la campaña era para desprestigiarnos y desestabilizarnos. El club es el primer interesado, primer interesado digo, en que se investiga hasta el final, a fondo. Porque está en juego el prestigio y la imagen del club. Y por lo tanto el prestigio y la imagen de todos nosotros y nosotras. Y llegaremos hasta el final porque nos han intentado condenar antes de juzgarnos. Y ahora que se está desarrollando el juicio, se da la circunstancia de que ya ven que no hay nada. Y aquí nos están dando la razón. Estos ataques infundados los hemos podido detener. ¿Pero por qué? De nuevo, gracias a todos vosotros, a todos ustedes y a todos ustedes. Porque hemos estado unidos. Hemos aunado fuerzas, hemos cerrado filas. Nos hemos unido para demostrar que el Barça no se ensucia. Hemos hecho piña y por eso hemos salido adelante. Porque hemos estado unidos. O sea que este es otro mérito, si me permiten decirlo. Un mérito de los socios y las socias del Barça que cuando estamos unidos y unidas tenemos mucha fuerza. Y más en causas que sabemos que vamos a ganar. Ja, 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 ja. Miren como me río con los chistes de la puerta. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Y tendrá a todos ahí, bravo, 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 bravo. Son muy inútiles Dice No hay fundamentos Es una campaña para desestabilizarnos Y ponernos en mal lugar Como si pagarle millones al vicepresidente del CTA Fuera lo más normal del mundo Yo voy por la calle Al mercadito voy Ah, que hace falta fruta Ah, que hacen falta verduras Ah, que hace falta pagarle una millonada Al vicepresidente del CTA Durante mucho más de una década Se me antojó Como una buena piña Como una buena sandía Como un buen brócoli Se me antojó de repente ahí Pagarle al vicepresidente del CTA Lo más normal del mundo Se piensa que todos vamos a ser Como los mamporreros que tiene ahí Y nos vamos a creer sus Ay, ay Que miren, dirán No, no encuentran pruebas Y si un juez no encuentra pruebas Pues al final No los puede Condenar por algo Que no hay pruebas, ¿no? El juez No está ahí por intuición Por pensar Oye Les pagaron siete No sé cuántos millones a Negreira Pues bueno Algo tiene que haber ahí No Cuando uno va a juicio Tienen que haber pruebas Para que el juez pueda decir Pum Cárcel Pum Multa Pum Sanción de esto ¿Saben? No puede ser por intuición No puede ser por simplemente Pensar que es así Si las pruebas La puerta las quemó Rosé las quemó O no sé quién las quemó Pues al final Es así Uno cuando va a robar un banco Y no es que yo sea aquí experimento Experimentado O profesional en robar bancos Pero uno cuando hace un delito Me lo imagino, ¿no? Me lo imagino Intenta que no queden pruebas, ¿no? Y yo creo que una institución ¿Cómo estoy? Yo creo que una institución Tan grande como el Barça Pues cuando va a hacer un delito De esta manera Que ya tiene cierta experiencia Pues Sabe cómo ir Quitando rastro Hay cosas que no se pueden quitar Como lo de Hacienda Que aparezca ahí Los pagos a Negreira Pero Otras cosas Sí Yo me preocupo por algo Que igual Y más de uno no sé No sé Le parece raro Pero me preocupo por Iñaki Angulo Porque él sí ha ido con todo Yo he estado Sí, diciendo que le han pagado Que es algo muy raro Que Han pagado los árbitros Sí Lo he dicho Pero Tan lejos como Iñaki Angulo Creo que no ha ido Ninguno En cagarse en la no sé qué De los abuelos de los culés Que oye No voy a decir si sí o si no No voy a decir si sí o si no Porque No me gusta tampoco Decir las cosas de tal manera ¿No? Puedo bromear con la panza de la puerta Puedo bromear con ciertas cosas Pero Oye Con los difuntos de la gente Creo que sí es llegar a ciertos puntos Pero bueno Me preocupo por él Porque Ha ido muy lejos Ha ido muy lejos De hecho está en el juicio ahora Contra el Barça Dijo que no iba a quitar Los videos de nada de YouTube Y así Está el juicio También tiene lo de Pedrerol Y oye Estar en su posición Fácil no ha de ser Por eso también Muchos menos videos Del caso de Agriera Subido Del chiringuito también Un poco más de lo mismo No sé Me preocupa No por mí La verdad Yo duermo muy tranquilo Pero alguien que es Referente Muy referente En el madridismo Algo de empatía Le tengo Así que Bueno Espero que todo le salga bien De verdad lo digo Espero que todo salga Muy bien Pero en su posición Yo no quisiera estar Ahí lo dejo Y digo con mucho orgullo Que en estos momentos El Barça Es el mejor club deportivo De todo el mundo Tenemos acumuladas 48 Champions 48 Copas de Europa Han acumulado Todos los nuestros Equipos profesionales A lo largo de la historia Y seguro que vendrán Más Del primer equipo De las secciones Estoy convencidísimo Porque no se puede ganar Siempre todo Pero si estamos orgullosos De que nuestros equipos Profesionales Luchen siempre hasta el final Siendo fieles A nuestras esencias competitivas A la esencia competitiva Del Barça Que es luchar Y competir En todas las competiciones En las que participa Miren Voy a ser muy claro Yo tengo Por hecho Que Laporta no llega A donde está Laporta no es quien es Siendo un imbécil Laporta sabe perfectamente Lo que hace Y lo que tiene De un Logro Inmenso Es saber como usar A los imbéciles Que si existen muchos En este mundo Desafortunadamente Hay muchos imbéciles Usarlos A su favor Saber como manipularlos Para que estén Detrás de él Y sabe usar A los imbéciles De su club Que son muchos A su favor Por eso es que Es un populista Por eso es que le van Bien las cosas A él Cada vez menos Cada vez menos Pero Está donde está Porque es como es No es un imbécil Sabe usar A los imbéciles Buena frase No es imbécil Sabe usar A los imbéciles Me la quedo Pero bueno Yo gané 49 copitas Del fin de semana En mi pueblo Cuando jugamos El fin de semana Y Será que Éramos el mejor Equipo del mundo No sé Nos faltó la prensa Nada más Bueno Ya estoy Agotated Ya estoy Agotated Agotated Te agradezco mucho Que te hayas quedado Hasta el final De verdad Que hacer estos videos De escuchar Inutiladas Inutiladas Imbeciladas Imbeciladas Agotan Agotan mucho De verdad Así que ya lo dejo Por aquí Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Por siempre estar aquí Ya no voy a recordar Lo del sorteo Porque ya también Repetirlo Y repetirlo Pues entiendo Que puede ser molesto De verdad Lo entiendo mucho Así que Que tengas muy buen día Que tengas muy buena noche Y nos vemos En el siguiente A la Madrid Y adiós ¡Gracias!